Vamos avanzando pues que nos demana el chelito para ustedes Es la fría de la linda de acá Hace tiempo que yo guardé los sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras visitas son ahora, boñecitas Tú eres el otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto agendita Y llevar en el alba tanto orgullo Dime que me dices pretalita Creo que me tienes señalvado Porque todo cambia en esta vida Tu sol, mi cariño, no ha cambiado Producciones Maxo ¿Se le compra Ramirón? Hace tiempo que yo vivo aquí y traicionera te perdono porque todavía te quiero y aunque pase muchas primaveras olvidarte no podré yo aunque quisiera dime que me dices Prieta linda creo que me tienes engervado porque todo cambia en esta vida solo mi cariño no ha cambiado Andale, pues acá quedamos con tema Nachirito, muchísimas gracias a todos ustedes Salucita la buena para todos continuamos con nuestra música más temas con Perrufo corridos y demás Ok compadre se la enviamos para que vuelvan a zapatear no queremos que nadie se nos enfríe hay que calentar hay que calentar porque la fiesta apenas empieza se la enviamos esto es el son de los aguacates No queremos que se nos enfríe si nos enfríe nos enfríe